Seguimos viendo Likes.net TV, la fibra que conecta tu mundo Este es el personaje de la semana en Likes.net TV Un saludo muy especial a todos los televidentes Que a través de nuestro canal de televisión Likes.net Por los sistemas, redes sociales y las diferentes aplicaciones Hacen parte de este programa, personaje de la semana Precisamente hoy tenemos otro gran amigo Ha sido docente, ha sido un líder social, líder político Presidente del consejo Actualmente concejal del municipio de Quichilla Y fue alcalde también por casi dos años Contaremos esa historia en unos momentos Él es nuestro amigo Jairo Darío Ospina Ibarra Jairo, bienvenido al personaje de la semana Gracias, permítame quitarme este bozal Que es tan necesario precisamente en estos momentos tan difíciles En que vive la sociedad mundial Gracias Jorge por esta invitación Y gracias también al canal Y a las redes que hoy observan Permanentemente el accionar De las actividades que se realizan en el municipio de Quichilla Y gracias por invitarme Sobre todo porque Para demostrar además que Que las personas Tienen su historia Cualquier persona por humilde que sea Tiene su propia historia Y es bueno de todas maneras Compartirlas con Con algunas otras personas Si Jairo, y esa es la idea del Del programa del personaje de la semana Es memoria histórica Tenemos muchas personas No solamente en Quichilla Luego entrevistaremos personas de Río Sucio San Clemente, Huática De otros municipios Con su historia Y que nunca ha sido contada Simplemente nos conocemos Pero no exteriorizamos Esas personas Como es su forma de vivir Su historia de familia Y eso es lo que queremos Con personaje de la semana Jairo, estamos escuchando Una hermosa canción de fondo Con la gente que me gusta Esa canción ¿Qué recuerdos le trae? No, básicamente la canción De dos velas Es porque refleja Lo que tal vez Mi forma de ser En los últimos años Pues He desarrollado Y es que yo soy Una persona muy sociable Soy una persona Que me gusta charlar Hablar Compartir con la gente No me encierro En los problemas En las dificultades Pero además Porque es que esa canción Expresa o manifiesta La necesidad De que cuando uno Saluda a otra persona Le da la mano Lo hace con firmeza Lo hace Con deseos Realmente De que esa otra persona Sienta la energía Que uno tiene La energía por supuesto Positiva Pero además Porque Cuando uno mira a la gente Siempre debe mirarlo A los ojos Porque es allí Donde se centra Que eso es un defecto Que tenemos Jairo mucho No miramos los ojos Generalmente Bueno eso también Tiene que ver Con un aspecto De pronto Psicológico Que puede ser Demostrar timidez Y desafortunadamente Uno a veces Jorge Dependiendo de la persona Con quien tiene Una al frente Actúa Inconscientemente Pero es que hay personas Que lo achantan a uno De pronto De pronto De pronto una mujer No pues No pues Yo creo que todos Son de una achantamada Y sobre todo Digámoslo de esta manera Sobre todo Cuando hay una mujer De frente Una mujer bonita Uno yo no sé Por qué razón No siempre Se le baja la mirada Se le baja todo Será que está revisando Todo el cuerpo Pero la verdad Es que Siempre se ha dicho Que en los ojos Está digamos La brillantez del alma Lo que siente la persona Además porque uno Uno O aprendí Dentro de De mi labor Como docente Aprendí A mirar A los estudiantes A los ojos Y allí Muchas ocasiones Descubría Ciertas cosas Si le estaban A uno mintiendo Si tenía algún problema Una dificultad Uno en los ojos Observa De acuerdo al brillo Que tenga Que tenga la mirada Entonces me parece Que la canción Expresa eso Como nos gusta Y debería ser así Y que la gente Aprendamos a mirar Los ojos Pues dicen Jairo Los ojos Son el espejo Del alma Y mira que En los procesos Judiciales Cuando estás En audiencia Siempre el juez Es mirando los ojos Al que está allá Para sentir eso Porque cuando Ellos saben Cuando usted está Diciendo una verdad Una mentira Entonces de acuerdo A ese comportamiento Psicológico Visual Que tiene El juez Pues también Te evalúa Bueno Son cosas Y nos pasa a nosotros También Mire que cuando Cuando Le gusta A alguien Usted nota Usted nota Que alguien Lo está mirando O esa persona También está notando Que usted Lo está mirando Entonces Si es un referente Claro Y mire En algunos En algunos aeropuertos En algunos aeropuertos Sabe usted Que la policía Muchas veces Descubre Ciertas cosas Cuando le mira Los ojos Y de ahí Observa el nerviosismo De la persona Entonces dice Este tiene algo raro Entonces eso Yo creo que la mirada Si tiene una parte Muy importante Yo diría Que en las acciones De las personas Yo veo mucho Ese programa De aeropuerto Me da hasta miedo Ya me da hasta miedo Hasta viajar Porque de verdad Usted ve ese programa Y cuando Cuando referencian a alguien Ya han pa'cao Cierto Es porque está Con la maleta llena Y es mirando Mire que se ubican allá Los policiales Y es mirando Las personas Que van llegando Y es mismo Aquel es el Es el tipo Para ir a Revisarle la maleta Y gran parte Pues como que Como que aciertan Lo que pasa Es que también hay cosas Muy particulares Vea Yo nunca Nunca Pues mi conciencia No me dice Que yo haya cometido Algún error Algún delito Sin embargo Usted es la policía Y como que siente temor No sé por qué Es como Como una cosa Interna Uno a veces A veces como que Se pone nervioso Y no sabe por qué Si es verdad Digamos Yo Como que le tengo Más confianza al ejército No sé por qué Pues en mi caso He trabajado con los dos En mi calidad De alcalde O vos en calidad De alcalde Y hemos trabajado Con policía Ejército Con los demás Pero digamos Yo veo un soldado Y me da como Como aprecio No sé Como O respeto Y si uno puede ayudar Ayuda Pero Pero sí De pronto Será que le falta A la policía Más el trabajo El trabajo social Comunitario Del civilismo El civilismo Sí Jairo Pues en mi caso Te conozco Te referencio Muchos años Jairo Darío Ospina Tu familia Tus padres Quienes son Quienes fueron A ver Nosotros somos De origen campesino Yo nací En la vereda La cumbre Estuve De mis primeros Seis años Y siete años Estuve Viviendo en el campo Mi papá Una persona Bastante trabajadora Agricultor Toda la vida Luchando Por nosotros Mi mamá También una Señora campesina Que hoy Gracias a Dios La tengo todavía Con vida Ya vacunadita No Obviamente Tiene 92 años Gracias a Dios Gracias a Dios La tengo En la vida Mi papá Hace unos 30 años Que falleció Pero nosotros Somos de extracto Campesino De hecho Mis primeros años Lo recuerdo Siempre en medio De cafetales En medio De árboles De aguacates De mangos En medio Inclusive Me encuentro Sembrando ramas De café Con café Porque esa es la idea Que uno tenía Que haciera Que crecían los árboles Cuando estaba muy pequeño Todavía muchos niños Tendrán esa idea Es posible Es posible Mis juguetes infantiles La verdad Le digo a Jorge Que mis juguetes infantiles Eran Troncos de mafaja Que yo Los gallezamos Ah, bacano Para pistola No tanto para pistola Y no para carritos Ah, sí Pero de mafaja Es hora De los mismos De los mismos Árboles O palos Que existían en esa época Y la guadua Las llantas Y las llantas Era guaduita De hecho Yo también Le cuento Que trabajé mucho El campo Yo Todas las vacaciones Mi papá me llevaba En junio Con mi hermano Con uno de los hermanos En junio Nos tocaba desherbar Y en noviembre Diciembre Después de En vacaciones Salía de los colegios A coger café Eso era Esa era mi vida Digamos En vacaciones Yo no tuve vacaciones Entonces Más o menos Esa es como Como mi niñez Jairo Pero se aprendió A trabajar No, por supuesto Y sobre todo Que es donde uno Muchas veces no comparte Jairo El tema del código de policía Cierto En el aspecto De los menores Cierto De los menores Que no nos dejan trabajar Yo diría que uno Desde niño A nosotros Nos enseñaron A trabajar Desde niños Eso si estudiamos También Estudiábamos Pero también Nos enseñaron A trabajar Bastante Y es que Yo le digo Una cosa Hoy en día Hay muchas cosas Que mi concepto Han equivocado Aquellos que Hablamos de psicólogos Y demás Creo que han equivocado Digamos La manera La manera De educar Es que Uno no podría educar A un hijo Distinto al contexto En que uno vive Si yo vivo en el campo Yo trabajo en el campo Pues obviamente Mis hijos Deberían tener Ese conocimiento De que es el campo Por eso era que A veces Decimos hoy en día Que los jóvenes No quieren Ya trabajar en el campo Y por eso el campo A veces está abandonado Porque el que Trabajaba Se vuelve viejo Ya no puede Trabajar Se muere Y no hay quien Continúe con esa Por eso la finca Que ha abandonado El trapiche Que ha abandonado Hablé de código de policía Pero es código de menor Y casi siempre Se sigue como Esa ruta Mira que cuando El papá es carnicero Alguien de la familia Como que será carnicero Si el papá es docente Como que alguien También seguirá Esa línea de docente Es como lo que uno Referencia de familias Si el papá es conductor Alguien será Pero si hemos dejado De pronto Que los muchachos Hoy piensen más En ciudad Que en campo Si no Y es verdad Y eso es lo que ha ocurrido Que muchas ocasiones Llenemos lo que llamamos Cinturones de pobreza En las ciudades Porque los jóvenes No quieren trabajar Y quieren buscar Nuevas horizontes Y buscan nuevos horizontes En las ciudades Y en las ciudades Ya no hay en qué Ya no hay forma Ya está yendo Cuando hoy en día Mire que estamos observando Una cosa muy importante Nos lo está dando la vida Y es que Hay que volver al campo Totalmente El campo El que nos está dando La alimentación hoy en día El campo El que nos está llevando A pensar De que las grandes dificultades Que estamos viviendo O que vive la edad moderna Realmente está allá Y que Y que muchas ocasiones Nosotros con estas dificultades Que hemos tenido En la misma pandemia Esto que estamos observando Hoy en día Estamos dando Nos estamos dando cuenta Que gracias al campo Nosotros podemos comer Y lo vimos En la pandemia Jairo Verdad Noto que Me tocó esta Pereira O Quinchía En Pereira De aguantó hambre Gente de Quinchía Que uno creía De un nivel socioeconómico Definido Clamando por un mercado La situación fue compleja La gente de Quinchía En el sector Urbano o rural La verdad El sancochito El platanito La sidra La racacha La yuca La naranja O limones Se tuvieron Jorge Por eso no nos hemos muerto ¿Sabe por qué? Porque es que nosotros Nos enseñaron a A comer Plátano Yuca La racacha La papa que se producía Por allá En fin El campo Produce nuestro alimento Lo que pasa es que Nosotros somos muy desagradecidos Esa es la verdad Ya queremos otro Pero Otra cosa Más enlatados Y más Otras cuestiones Que incluso ya Hasta hacen daño Gracias a Dios Existe el campo Jairo Estuviste en la cumbre Estudiaste en la cumbre Esa es una historia Que me parece Muy simpática Mire Anteriormente Anteriormente Se estudiaba En el campo Las escuelas Solamente tenían Hasta segundo Tercero de primaria Pero no se recibía Sino a partir Del primero de primaria Y también se recibía Jairo como después De siete años Sí, de siete años Pero resulta Que mi papá Era presidente De la Junta de Acción Comunal De Matecaña En ese momento Yo vivía en Matecaña En una finca De un señor Audun Monroy Esposo de una tía Entonces Como mi papá Era presidente Y él había sido Muy metido En tema político Pues no tanto En tema político Yo más bien No, David David Ospina Sino en temas Más bien sociales Y culturales Esa es la que manejaba El tema De las veladas En esas veredas Entonces Por ser así La profesora Que sé Yo nunca olvido Y creo que nadie Olvida el primer docente Que uno tuvo ¿Y quién fue? Se llamaba Estefa Peña De Río Sucio Entonces Le dijo Yo le recibo A su hijo De arrimao Entonces Eso Arrimado Era Pegadito Asistente Pero entonces Yo iba Pero como estaba Tan pequeño Tenía seis años Entonces Lo que hacía Era que me dormía Porque cuando eso No habían Sillas Bipersonales Como ahora Unipersonales No Eran unas bancas Las bancas largas Como en la iglesia Las bancas largas Exacto Entonces Yo lo que hacía Era que Me sentaba Y me ponían a dormir Eso es lo que hacía La verdad es que yo Estudié Primero Y segundo En la En esa En esa institución La institución De la cumple Era La escuela Llamamos La escuela Cuando llegué Cuando ya nos trasladamos Para Quinchilla Ya vine A la Salvador Duque Y no me quisieron Recibir En tercero Porque me dieron No, usted viene Desde el campo Desde el campo No aprende nada Me hicieron Repetir Segunda Primaria Y ahí inicié yo Mi primer profesor Aquí en la escuela Fue Juan Juan de Dios Ladino Me llamábamos Nuestro Juan Chuladino Y Época muy complicada De haber sido La educación Bueno En el tema De la manera Como se manejaba La mano dura Bastante fuerte El reglazo Pero yo creo que Así estudiamos Y así aprendimos Y yo le cuento Una cosa Jorge Yo aprendí Yo aprendí Por ejemplo Matemáticas Por eso Ya sabe Con Julio Mejía En quinto de primaria ¿Cuánto es Es 3x4? 3x4 15 Venga 15 reglazos Ay, ay, ay Por Dios bendito ¿Quién no aprende? No aprendió Así aprendimos Así aprendimos realmente Sí, ahora De haber un proveedor De eso Es para cárcel Hoy en día Tenemos una Bueno Digamos que avances Avances En la parte del manejo Porque ahorita Que hablemos Del tema de ocasión También hay unos temas Que uno realmente Quisiera olvidar La verdad Quisiera olvidar Pero bueno Esa era la manera Como se educaba Y así aprendimos Entonces Yo repetí aquí el segundo Porque me hicieron repetir Porque no me creyeron ¿Qué sabías? Pues si estabas Estabas ya No, pues yo ya estaba Muy avispado Ya caminaba solo Entonces Pero eso Eso ocurrió En mi niñez Realmente Y es algo En la cual uno Nunca olvida La escuelita Donde uno estudió Primero Eso nunca lo olvida Y nosotros Yo venía Con un hermano Ya falleció Hace dos Hace tres años Nos veníamos Desde Matecaña Caminando Porque en esa época No había Lo que hoy Pelean tanto Los estudiantes O los padres de familia En el campo No había El transporte escolar Era a pie Era a pie A quimba Que hacíamos nosotros Nos veníamos De todos los días De Matecaña A la cumbre De estudiar Ay Yo hay veces Que hay veces Uno hacía cosas Que nos metíamos Debajo Como teníamos Que traer El fiambre Que hacíamos nosotros Entonces A veces Nos metíamos Debajo Un palo Que a mí Nos comíamos El almuerzo A las siete De la mañana Cuando veníamos No, esas son cosas Son historias muy agradables Porque también Estaba levantadas De las cinco De la mañana Me imagino Claro, por supuesto Es que uno En el campo Se madruga mucho Entonces Pero bueno Es una historia Muy agradable De la infancia De uno Y en el salvador Duque Ya te encontraste También con otros Amigos De los amigos De infancia Mira que Solamente De Que me encontré En la escuela En En esa época Solamente Dos Me parece Dos compañeros Salieron conmigo De once Uno de ellos Gonzalo Abad A vos te tocó Llevar A once Pero te tocó Estudiar hasta once Sí, claro No sos tan viejo Bueno No, no, no Que vaya Yo soy muy joven Porque ahora está nueve ¿Cierto? La cédula La cédula La cédula Porque ahora está nueve ¿Cierto? Pero No, yo fui Yo fui la cuarta La cuarta Promoción Promoción La cuarta promoción De San Andrés San Andrés En 1973 Ajá, bueno Sí, eso es nuevo Sí, no Pues si me viene Son nuevitos Lo que pasa Es una cosa ahora En la vida En la vida Uno hace lo siguiente Por ahí leí Que es que Yo no sé en dónde Se habló Desde que Adulto mayor Ya anciano Mayores de 40 años Pero resulta Que en la vida Uno hace lo siguiente Es como que El proceso Que no tiene mental Y es Cuando fallece Alguna persona De 50 años tenía Ah, pues que tenía Tenía 56 Y uno tiene 30 Ah, joven No Ah, está bien No, cuando uno tiene 30 Y el que falleció Tiene 50 No, ya está muy viejo Sí, sí Y uno tiene 50 El que murió Es de 60 Y no, ya está muy joven Y uno tiene Oye, Bajero Siempre tenemos El perdióndo vicio Usted siempre alguien se muere ¿Y cuántos años tenía? Siempre pregunta No siempre se sabe Es verdad Ah, no, que tenía 80 Entonces ya le preguntan No 80, no Pero yo ya estoy Ya tengo por ejemplo 70 y tantos Entonces No, pero estaba joven Estaba joven No me ha aguantado Otros 20 años más Sí, de acuerdo a la edad Sí, de acuerdo a la edad De acuerdo a la edad De acuerdo a la edad Uno también piensa Diferente ¿Alguna anécdota especial, Jairo? De tu niñez No, de mi niñez Muchas Es que Alguna Perdón de la palabra Alguna cagada Alguna No, pues ya le dije una Pues se comía el El de la mañana Y a veces se queda uno Debajo el palo Y ya se volviera Para la casa Ya se volviera Ya se volviera Para la casa No No, es que nos mandaron Nos devolvieron O porque O cualquier otra excusa Andaba aún Pero Uno de muchachos Sí tiene muchas Muchas embarraditas Yo puedo contar Que En el hogar Entre mi papá Y mi mamá Había una diferencia De caracteres Mi mamá Una persona Demasiado rígida Mi papá Una persona Muy suave Le cuento que Por ejemplo Mi papá se iba Ocho días a trabajar Al campo Venía Se iba los lunes Y regresaba Los sábados Y mi mamá Le tenía una lista Ya de todo lo que Habían hecho Los demás hermanos Y mi papá Tenía que castigarlos Con la lista en la mano Al estilo Filomón Con mi señora Filomón era el que les pegaba A orden de mi suegra Pero yo Pero yo en cambio Yo era muy de buenas A mí nunca me pegó Ni siquiera mi mamá Mi mamá Si cuando se enojaba Me iba a pegar Yo estaba muy pelado Me iba a pegar Yo me volaba En cambio los hermanos Se quedaban ahí Para que les cascara Pero lo tragaba la tierra Decían Ah pero a pesar de eso Que me trague la tierra Pero yo me vuelvo Y ya cuando volvía Ya se le quitaba la rabia Entonces ya no me Ya te perdonaba Te perdonaba esa Y de muy pequeño Una vez me fui a dar Una castigada Muy pelado Y me le volé Y me le escondí Y me le metí En una canoa Donde los caballos Comían Y ahí me quedé Toda la noche Y desde eso Una bolida Ya se asustó Y no Este niño Sale yendo De la casa De muy pelado Hay una anécdota Que a mí Me marcó un poquito Resulta Que en la casa Donde nosotros Vivíamos Una tarde Apareció Ah no Nos mandó mi mamá Con mis hermanos A traer leña Y nosotros no quisimos Y desgraciadamente Apareció en el patio Una iguana Una iguana Y que susto La de todas Hasta la de mi mamá Y me dijo Que ese era el diablo Que venía Venía por ustedes Por nosotros Por nadie le he hecho caso A uno si lo amenazaban Con toda esa Con la llorona Con el duende Con todo Y uno le creía A uno le hablaban Es que no No me acuerdo Si No La verdad es que A uno lo amenazaban Con tantas cosas Y uno era tan Uno creía tantas cosas Que me asustaban Que aparecían Yo recuerdo Es que es tanto Y uno En el campo Hay una cosa Que como hay tanto silencio Cualquier movimiento Uno Uno siente Como que hubiesen pasos No sé En una oportunidad Yo estaba muy pelado Me mandaron A hacer un mandadito A la fonda Que estaba por allá A unos 20 metros De la casa Y ya de noche Cuando bajaba Cuando sentí Que cuando observé Que había un señor Allá al fondo Que me decía Que te llamaba Venga y me llamaba Y yo que susto Ese corazón Me hacía así Que me reventada Y me volé para la casa Y había un señor Que me está llamando Y vinieron Y vinieron a mirar Y era una mata Una mata con el viento Mojitos así Y yo me estaba llamando No y más cuando Cuando empezaban A contar historias de noche Ah no Que ese era Esa era la tertulia Eso era para uno Disculpen lo que voy a decir Pero era para uno Orinarse en la cama Sí, da uno hasta miedo Oye, pues cuando estaba Usted en la casa Pues se acostaba Pero cuando le tocaba De pronto desplazarse A varias distancias Claro, si no, eso sí Pero ese era El quehacer de nocturno Las charlas Después del trabajo diario Que ya no era hoy Por los sonidos Y tanta cosa Pero cuando hablabas Ahora de los festivales Era pura guitarra A punta y cuerda A punta y cuerda Eso no existía Eso que hoy tenemos No, no, no O esos celulares Que está acá Ahí mismo Ahí está ¿Qué hay? ¿Cómo quiere? Nada más diga Una letra Acuérdese de una letra Si ahí mismo la encuentra aún No, no Esa época Y las parrandas Eran hasta muy sabrosas Las parrandas muy sanas Y las parrandas Eran a punta y cuerda Eso sí Pero también era de machetico Por allá No, pero eso ya lo llevan ellos Bueno Jairo Pasas a El Salvador Duque Y allá Terminas en el San Andrés Termino en San Andrés En el 57 Paso al colegio Promoción cuarta 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 promoción 80 Terminamos entonces En el 73 De esos compañeros Pues ya han fallecido Tres Uno esta semana pasada La cual yo he lamentado mucho Porque era un gran amigo Eber Guerrero Eber estuvo con vos Sí, claro Por supuesto Que a propósito Creo Si no estoy mal Que el El lunes El lunes El lunes Porque aquí lo anunciamos ayer Lunes a las 3 Exacto Pues se hondra las cenizas Y también Rocío Trejos Que fue la primera Que compañera que falleció Y Hernán Tapasco El mocho El mocho Mantener con el pancito Aquí colgado El mocho Y esa época De bachiller Enamoradizo No, yo O más bien sano No, yo era muy sano A mí la verdad Es que Yo era muy entretenido Me gustaba mucho El deporte Y todo eso Entonces Mis entretenimientos Eran distintos Diferentes En el colegio Pues cuando llegamos Cuando yo llegué al colegio Pues estaba regido Por religiosos Y estaba el hermano El hermano Narciso El rector Era David David Tellez Estaba Manuel Bodengi También muy reconocido En el municipio Pequinchía Entonces Digamos que la manera De la educación Que se brindaba allí Era una educación Muy sana Muy sana Todos los sábados Teníamos que estar Y muy estricta Muy estricta Y todos los sábados Teníamos que desfilar A misa Bueno en fin Era para mí Una educación Muy sana Además porque es tan necesario Verdad Ser estricto Jairo Lo que mucha fe La libertad Genera La disciplina Para mí La disciplina Es la base De digamos Del comportamiento En sí De las personas Y eso Lo que hace Es crear hábitos sanos En las personas Entonces La disciplina Es necesaria Esa parte De tener religiosos En el colegio Porque no solamente Fue en el San Andrés No, no está de niño También También lo tenía Niño Jesús Niño Jesús Y habían religiosas También en el hospital También Habían religiosas Niño Ese cambio De la salida De ellos Afectaría algo La parte No social La parte Del municipio En todos los aspectos En cierta En cierta forma Sí Mire Porque ya Ellos los que Manaban la educación Pero ellos Cuando se retiraron Dejaron Unos Unos docentes Que venían Con esa misma línea ¿Cierto? Por ejemplo Por decir alguna cosa San Andrés Salieron Los sacerdotes Pero había Unos Unos docentes Que venían Con él Con ellos Entonces Tenían ya Una idea Una formación Una formación Y siguieron orientando Hasta Mucho después Yo diría que En el momento Hoy en día Si ya las cosas Son completamente Distintas Una vez Se extraña Cuando Cuando escucha La manera De comportamiento Los jóvenes Hoy Con relación A A los A los Docentes Por decir alguna cosa Y uno compara Como cuando a uno Le tocó Y la verdad Es que hay Un abismo Grande Uno no sabe Si para bien O para mal Yo diría más bien Que eso ha afectado También el comportamiento Social De lo que hoy Estamos viviendo Jairo y ese cambio Y ese cambio De notas De tu época Época De calificación A la de hoy ¿Cómo ves eso? ¿Será bien Bien ese cambio? O es mejor Seguir siendo Calificación Numérica Lo que pasa Es que La manera Como se Desarrolló La educación De esa época Y ahora Tiene una gran Diferencia Yo recuerdo Que en esa época Y decimos Hoy en día Decimos En esa época Si se estudiaba Se estudiaba Cuando se hacían Los exámenes Bimestrales Eran de todo El cuaderno Eran de todo Era de todo No era de un poquito Y los exámenes finales Era de todo El cuaderno Y yo recuerdo Y eran los que más valían Claro El porcentaje Los porcentajes más altos Yo recuerdo Jorge Que Y creo que a usted También le corresponde Porque usted Usted tampoco Es tan No somos tan viejos Usted es muy joven Queremos unos pasitos Usted es muy joven Sino que usted Conoce historias Pero entonces Resulta que Era hasta muy simpático Agradable Ver En los exámenes finales En los parques A las 3 de la mañana A las 4 de la mañana Todos los estudiantes Con sus cuadernos Estudiantes Y con ese libro De ese libro De ese libro De ese libro Y nos ponían Hasta 300 400 ejercicios Y como no era tan pendiente No sabía que la respuesta Estaba en la final No y ahora Y ahora Venden ese Valdor Con todo el resumen De la respuesta Todo lo da Todo ya Listo Pero la verdad Era hasta muy bueno Uno Si era bueno En el parque A las 3 de la mañana Ya que como le digo Que yo he sido muy sociable Yo me iba a estudiar Era con grupos Con ellos Trabajamos Las áreas Que no eran tanto De operatividad Sino que eran Más bien de memoria Nosotros lo que hacíamos Era unos cuestionarios Hacíamos Coyamos el cuaderno Hacíamos nosotros mismos Las preguntas Y nosotros mismos Nos respondíamos Así estudiábamos Pero hoy en día Ah bueno Y la manera Para usted pasar De un año a otro Yo recuerdo Que los docentes De esa época Los docentes De esa época En los exámenes finales Se echaban a perder Se escondían Para que nosotros No queríamos decirle Eh profesor Ayúdeme Ayúdeme Yo necesito Si no una décima Décima Se quedó Se quedó Se quedó Entonces Ahorita Ahorita Las oportunidades Que se le dan A los estudiantes Que si no Si no estudian Es porque realmente No les interesa O porque no ven No ven Realmente la importancia Y eso sí Hay que decir La falta de oportunidades De los jóvenes Hoy en día Ha hecho que Que no vean En la educación Como las oportunidades Para poder superar Y para tener un futuro O un medio de vida O un plan de vida Importante Yo creo que Radica precisamente En la falta de oportunidades Que se tiene Es que es muy triste Que un profesional Cualquiera Esté haciendo Otras cosas Diferente A lo que estudió Si es que está haciendo algo Jairo Ya rematando un poquito Con tu parte familiar Tu papá Me dijiste ahora Que murió hace Más de 30 años Sí, más de 30 años Sino que Porque también También le tocó Una época De violencia fuerte En el municipio A ver A él le tocó A él le tocó Bueno Como a todos los viejos Le tocó trabajar Muy fuerte Muy duro Yo La verdad Él se sacrificó Por nosotros Y él Nosotros O él Tenía varias Varias Lotes Que llamamos Nosotros Decimos Finquitas Pero eran parcelas Y él Fue vendiendo Cada una de esas parcelas Para poder darnos Estudio a nosotros Por eso nosotros Cuando salimos Y cuando yo Empecé a trabajar Y ya después Cuando se ve Pues la situación De él ya tan complicada Yo inclusive Hasta lo traje Más bien Le hice una tiendita Ahí donde tengo Yo un garaje Ahí le hice una tiendita A él Y ahí Que estuvo Los últimos Cinco o diez años Hasta que Él era muy aliviado Hasta que se enfermó Y en dos meses Se fue La persona aliviaca Siempre pasa eso Jairo Sí, no Se enfermó Como por decir Alguna cosa En un diciembre En un enero Y por ahí en abril Ya dijo adiós Pero fue un luchador Realmente Yo sí le reconozco A él Como a muchas otras Personas antiguas Trabajadoras Como hasta ellos mismos Que trabajan De sol a sol De verdad Yo le reconozco A mi papá Y le agradezco Muchísimo Lo que Lo que hizo Por nosotros Por toda la familia Para que saliéramos Adelante A pesar de que En su época Le dieron Que no fuera Pendejo Que no nos trajera Que no Que era mejor Que estuviéramos Allá en el campo Pero no Él no hizo caso Y gracias a Dios No hizo caso Jairo Y los hermanos tuyos Todos ellos Muy buenas personas Eso dicen las esposas ¿Será? Es una familia grande Nosotros fuimos Conmigo Éramos once De los cuales Han fallecido Ya cuatro Han fallecido Tres hombres Y una mujer El último falleció Hace tres O cuatro años Los demás Estamos ahí En un área Desempeñando un área Que como que Todos nos gustó Ese mismo tema Es el sector educativo Entonces vamos Por la línea educativa Sí El tema educativo Todos Pues lo que es Dos hermanos Están ahí Y los otros Pues Se encuentran Haciendo actividades Propias también De cada Uno de ellos Fue de policía Sí claro El que falleció C3 Me acuerdo bien del caso El terminó Como El terminó Comandante De la policía De 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 esta parte De este público De Armenia Circasio 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 Ahí terminó Ahí se pensionó Pero desafortunadamente A los seis Ocho meses Lo cogió Una enfermedad Que De la cual Casi todos Nosotros Estamos sufriendo Y es el famoso Colesterol y triglicérido Y no se cuidó Y le dio Un derrame Qué cosa tan dura Y estuvo Veintitantos años Con él Esa y la próstata Hombre Por Dios Bendita Nosotros los hombres No me hables de Prostat Hermano Jairo Yo estoy pensando en eso Estaba buscando por aquí Creo que vos lo publicaste También un mensajito Donde uno se preocupa Mucho por los hijos Cierto Y no es que uno No es que uno esté encima De ellos Sino que uno se preocupa También como nuestros padres Se preocuparon por nosotros El estar en la calle Que no tengo el contacto Con ellos Que al menos Manden un mensaje O al menos le digan A uno Estoy en tal parte Cierto 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 Una era Entrar a trabajar en el banco agrario De esa época Otra era trabajar como secretario De una inspección de policía Y otra era trabajar en el magisterio Y resulta que Pues de las tres opciones La que mejor pagaban Era en el magisterio De ese momento Se ganaba Mil seiscientos pesos Mensuales Mil seiscientos pesos Es un platal En esa época Era un platal Hoy compramos una empanada Jairo Vamos a hacer unos cortos Comerciales Si para el tinto Claro Para el tinto Y para que le paguen A estos muchachos Camarógrafos Al menos los que pautan Y volvemos en unos Segundos Con nuestro invitado El día de hoy Este es El personaje de la semana En Laisnet TV No te desconectes De nuestra programación Ya regresamos Lais.net TV La vibra que conecta tu mundo Todos los fines de semana Son diferentes Porque hay películas Para toda la familia ¿Están seguros? Películas de impacto En Lais.net TV La vibra que conecta tu mundo Un mundo de aventura Y conocimiento te espera Acompáñanos a vivir esta experiencia Documentales al extremo Lais.net TV Lais.net TV La vibra que conecta tu mundo Lais.net TV Las mejores películas de impacto Los mejores estrenos Y la mejor programación de impacto Lais.net TV La vibra que conecta tu mundo Lais.net TV Conoce Descubre Vive Y conéctate con algo sorprendente Documentales al extremo En Lais.net TV La vibra que conecta tu mundo Seguimos viendo Lais.net TV La vibra que conecta tu mundo Seguimos viendo El personaje de la semana En Lais.net TV Gracias a la vida Que me ha dado tanto Volvemos con nuestro personaje De la semana Jairo Darío Ospina Ibarra Hablamos ahora de un mensajito Que estaba buscando En redes Y creo que lo vi Y lo publicó Jairo O lo compartió también Jairo Ojalá mis hijos Lo lean Y lo comprendan Algunos hijos No entenderán jamás El ruego silencioso De un padre Que te advierte algo Cuando un padre Te pide que no fumes Te está pidiendo solo Que vivas más que él Cuando un padre Te pide que no salgas Con determinadas personas Es solo porque Esas personas Podrían hacerte mal Cuando un padre Te llama muchas veces Al celular No lo hace Porque quiere fastidiarte Es solo que su alma Tiembla Hasta no escucharte Decirle que estás En casa sano Y salvo Un padre No te dará jamás Lo peor Ni tampoco te lo deseará Un padre te ama Y te ruega Que tengas una vida mejor Y más feliz que la suya Jairo Escuchábamos ahora también A Mercedes Sosa Gracias a la vida ¿Cómo fue tu etapa laboral? Bueno es que Ahí es donde Uno debe empezar a decir En mi caso Que a veces se equivoca uno O no se equivoca Cuando escoge Su trabajo Que va a ser permanente En este caso Escogí el magisterio Hablaba de que Tenía tres opciones Y yo me fui Por la que En ese momento Pues ganaba más Más plata Pero Es una equivocación En el sentido de que No estaba preparado Para ser educador De verdad que no No estaba preparado Para ser maestro Porque Yo creo que era una labor O es una labor Tan importante Porque es Educar niños Educar jóvenes Iniciarlos en la vida Y uno simplemente Utilizó en ese momento Como me ocurrió a mí Como un escampadero Se dice ahora Sí Un escampadero Realmente no tenía sentido Sin embargo Pues lo hice Me tocó Trabajar Por primera vez En una región Muy retirada Y En la vereda Risaraldita Allí estuve un año Allí conocí Unos grandes amigos Mucha gente Inclusive hasta Todavía tengo Personas conocidas De allá De ese sector Y Estuve Un año Pero como le digo Nosotros veníamos De una De una formación Determinada Con Con un principio Equivocado Que era que Que la letra Con sangre Entra Con dolor Es donde la regla La regla El chancletazo Y Bueno Esa situación Fue la que nosotros También O en el caso mío Pues También desarrollé En esa época Por eso digo que Que hay parte De mi vida laboral Que yo no quisiera recordar Esa por ejemplo Pero esa era la formación Jairo Era la formación De esa época Pero hoy en día Que uno se da cuenta Que es una equivocación Muy grande Pero de errores Vivimos La verdad es que Estoy un año ahí Posteriormente Fui trasladado A San Juan Allí labore otro año Y En el 76 Pues me trasladaron A la escuela Salvador Duque Fueron 3, 4, 5 años En la cual yo Trabajé Como 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 un docente Escampando Todavía sin conocer El verdadero Amor Que debe uno tener En una función Como esta Ya en esa época Pues comencé a estudiar La normal Estudié la normal En Pereira Y ahí ya Y ahí ya aprendí Lo que es la pedagogía Que es educar Teniendo realmente En cuenta El gusto El deseo Y el enamoramiento Porque yo digo Que todo empleo De tener una parte Que se llama enamoramiento Si uno no se enamora De su trabajo Nunca va a lograr Hacerlo correctamente Entonces Ya de ahí Posteriormente Gracias a Al presidente Belisario Betancur Que saca el proyecto El programa De educación A distancia Pues pudimos estudiar Porque antes no tuvimos La oportunidad Económica De hacerlo Hay que explorarse A Manizales En Pereira Yo inclusive Yo inclusive Cuando inicié Estuve matriculado En la universidad libre Yo era deseado Ser Haber estudiado derecho Me inscribí En la universidad Libre Para estudiar derecho Pero Recibí el cupo Porque alguien me ayudó Pero no tenía Con qué estudiar Y con lo que me estaba Ganando Para ir a A ganarme lo mismo En Pereira Pero era imposible Entonces estudié Ya lo que fue En la universidad En la universidad Del Quindío Hice la licenciatura En básica primaria Posteriormente En el En el 97 Hice una Una especialización En un tema Muy interesante Muy importante Que era Derechos humanos Y esa ha sido La Digamos la formación Universitaria Que he tenido Pero Pero que me ayudó A enamorarme Cada día más De la labor Que yo estaba Desempeñando Jairo Pero en ese cambio Que empiezas En el sector educativo No con pasión Sino por conveniencia Económica Pero ya en el camino Te vas enamorando De la profesión Por supuesto Y le digo A través de ella Cuando comencé a estudiar Lo que era El oficio De docente O no de docente En esa época Yo creo que todavía Ojalá Pudiéramos Seguir diciéndolo Nosotros nos llamábamos Maestros Que para mí Tiene un significado Mucho más importante O mucho más grande Oye Después se llamó Educador Luego se llamó Profesor Ahora no se llama Profesor Se llama Pro O profe Ustedes han notado Que ya los estudiantes Dicen Profe Tal cosa O sea Ya hasta eliminamos Al final terminan Con el pro Ese pro se baja También Entonces Pero uno se enamora La verdad Ya uno Siente El deseo Yo era Yo era Los que decía Uno salía a vacaciones En mi caso Yo salía a vacaciones Y uno A los 10 15 días Ya estaba aburrido En vacaciones Ya tenía ganas De estar otra vez Con los muchachos Trabajando Y mire El trabajón Para mí Cuando llegué A la escuela Salvador Duque Encontré una familia Una familia De compañeros Que realmente Hasta que terminé Para mí Y todavía Lo estoy con el corazón Todavía nos reunimos Todavía tenemos Un grupo de De whatsapp En donde echamos chismes Entre ese grupo Que lo llamamos En ese momento Lo llamamos La vieja guardia No porque seamos viejos Sino porque Porque No, no Pero con 60 años Jairo Estás en el flor De la juventud Entonces Pero bueno La verdad Es que encontré Una serie De amigos Muy grandes Y unos Colaboradores Con un principio Solidario Que realmente Hasta admira Ese gremio El magisterio Será porque También tiene que ver Mucho con las cooperativas Que son los principios Del cooperativismo Entonces Eso le ayuda A uno mucho A fortalecer Y realmente Fortalece el trabajo Porque Jairo Hay referencia De buenos docentes En Quinchía Y usted está Entre ellos No porque esté acá Pero uno Siempre en la vida Como que evalúa eso Así como le dicen A uno No, ese proceso Es muy malo Pues también Y más de esa camada Digamos nosotros De la Salvador Duque No sé en desmeritar Los demás Pero Era la escuela Donde estudiamos Casi todos Casi todos En el caso de nosotros Y donde Se tenían muy buenos Estudiantes Y muy buenos docentes Que hoy ocupan Muchos cargos importantes En el mismo país A la par Jairo Tu vida Sentimental Bueno A ver Yo tengo En la vida De cada persona Tiene Unas etapas ¿Cierto? Y uno va quemando A esas etapas Y yo tuve una etapa En la cual Digámoslo de una manera Como no había mucho que hacer No había muchas diversiones Pero la única diversión Era uno sentarse En un Grill En fin A compartir A veces hasta se le iba uno A la noche Compartiendo Y además porque había amanecido Sí Los negocios iban derecho Entonces El tiempo lo ocupaba En trabajar Y en esa actividad Pero llegó el momento En que Pues uno ya comienza A mirar Que las cosas No son en ese camino Y no sé Dicen que Que el matrimonio Es un mal necesario No fui no vieron La verdad que no Pero Pero bueno Me enamoré de una persona Y me enamoré tanto Que llevo 42 años Y todavía le estoy hablando Sí, sí Hay una excelente pareja Y simplemente porque Y simplemente uno Ahorita en este momento Bueno, uno al comienzo Dice Bueno, es la esposa Y lo siente así Son esposos Pero con el tiempo Que va pasando Uno al último Comprende que no solamente Son esposos Que son Son entonces Amantes Y que fundamentalmente Son amigos Y eso somos nosotros Yo por ejemplo En el caso Con mi señora Con Olivia Pues Ha sido mi esposa Ha sido mi amiga Ha sido mi amante Y todo eso Y hemos convivido Tantos años Eso sí Porque entre otras cosas Y hay que decirle A los esposos A los que me ven Que me escuchan Es que uno siempre Debe tener una clave Para mantener Toda esta relación Tantos años Y yo la tengo Yo siempre he dicho Que el hombre Siempre tiene La última palabra Y la última palabra es Sí, mi hija Obedezca Eso hago yo también Es la única manera Pero mentira En la parte seria En la parte seria A ver Lo que pasa es que Los matrimonios De hoy en día A veces dice Uno que es como Los matrimonios De los de las De las telenovelas De papel Porque hay una cosa Que ocurre Y es que Falta diálogo Mire, yo pienso Que en toda Usted sabe que Toda relación Un matrimonio Es una sociedad Y toda sociedad Tiene sus dificultades La clave está En uno sentarse A analizar Cuáles son las dificultades Y cómo pueden ser solucionadas Y si hay forma De solucionarse En primer lugar En segundo lugar Porque tiene que haber Una cosa que llama Que es muy importante Que llama respeto Si hay respeto En ese hogar Hay forma De solucionar Cualquier problema Cuando ya se pierde El respeto Hasta ahí llegamos Ahí no hay nada Sí, porque desafortunadamente En los matrimonios Todo se repite Y si usted De pronto tuvo Un error Cualquiera de los dos En el próximo Le van a calcar Ese error Que cometió En el anterior Y se vuelve Toda una acción De repetición Y sobre todo Las mujeres Que tienen Toda una memoria Entonces Terrible Sí, porque Realmente Los matrimonios Ahora son desechables No vaya a mirar Aquí un amigo Pero Cállito donde se Echables Es un tiempo De relación Y ya Echables Miren Matrimonios De la época Duraderos Estables Y si El matrimonio Es una empresa Sí, es cierto Es cierto Y yo digo Como se ha dicho Es un más necesario Si yo no tuviera Si yo no me hubiera casado En esa época Yo no sabía Que estaría haciendo Hoy en día Cierto Porque es que La mujer Lo que hace Es Irlo asentando Poco a poco Después vienen los hijos Y con los hijos Viene una cosa Que se llama Responsabilidad Entonces ya siente Uno la necesidad De ser responsable Ya no por ese matrimonio Ya no por esa esposa Sino por Esos hijos Que están ahí Entonces yo creo Que eso es algo Que tiene que ver Con el Yo digo El devenir del lugar De ese fruto De matrimonio ¿Cuántos hijos? Dos Dos hijos Pues ya reconocidos ¿No? Hay mucho respeto No me entiendo Ahí sí no vamos Al respeto No, mentira No Son dos hijos ¿Vas a dar cuenta Olivia Que por ahí Hay un muchacho Para ir en la cumbre Para ir en la cumbre Y en la dieta O en San Juan Óigame No Dos hijos Hugo Andrés Hugo Andrés Ya un Un joven Un joven De 39 años Y Lina María Una Una joven Yo la digo La niña Que para uno Los hijos Siendo niños Lo que decíamos Ahora Todas las preocupaciones Que uno que mi padre Tiene con los hijos Pues eso es incomparable La verdad es que Creo que lo que le da sentido A un matrimonio Son ellos Es la esencia Que los matrimonios modernos Muchos de ahora No quieren tener hijos No quieren tener hijos Pero tiene que ver Con otra cosa Es tan irresponsabilidad Es saber que Uno diría Para qué traer hijos A este mundo Tan difícil Tan complicado O cuando uno No tiene la oportunidad De brindarle la educación Que se requiere Sí, es cierto Pero Pero volviendo al caso De nuestros hijos Y los propios Son dos hijos Que 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 aprendieron a vivir Con el ejemplo Que nosotros dimos Y yo Si hay una cosa Que yo Valoro mucho en ellos Es que hayan Recogido de mí Y de mi señora Y de mi hogar Unos aspectos O unos valores Como es la transparencia La sinceridad La claridad De las cosas Porque yo creo Y no estoy Y no porque estoy presente aquí Pero Pero yo Eso sí Yo puedo ponerle La mano así Sin temor De que me estén Criticando Diciendo No, es que usted Le embaró O que usted hizo tal cosa No O cosas incorrectas Yo creo que Eso Les valoro a ellos Y el deseo De trabajar Y la responsabilidad Que ellos dentro De su trabajo tienen De ahí Jairo De esa época docente Pasas a otros sectores A ver O dentro del sector educativo No, yo estaba Yo estaba Yo estaba Yo estaba Bueno Yo fui director De la escuela Cuando Nuestro director Que quisimos demasiado O respetamos mucho Que fue Miryan Arikapa Se retiró Entonces yo Reemplacé a Miryan Hasta que se crearon Lo que se llama Lo que se llama hoy en día Los colegios completos Entonces El Salvador Duque Quedó integrada A Nuestra Señora de los Dolores Entonces ya quedamos Como docentes De Nuestra Señora de los Dolores Y ahí estuve Hasta que alguien Un amigo Le dio por encartarme Y me pidió Me solicitó Que lo acompañara En un proceso Que también es muy importante En mi vida Que fue la alcaldía Que fui Cuando desafortunadamente Usted, Jorge Fui detenido Justamente Digo, injustamente Y justamente Y pues Y le recuerdo No, justamente En esa época Y justo en ese momento Y justo en ese momento Yo recuerdo Que yo iba para Yo iba para Manizales Un 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 Sábado Me parece No recuerdo Que día era Si un sábado O si un sábado Iba para Manizales Esa visita era mía Que estaba estudiando En la universidad Cuando una llamada Y era Y era usted, Jorge Que me decía Que necesitaba hablar Con urgencia Yo recuerdo Un viernes que iba Que necesitaba hablar Con urgencia El otro día Que eran los sábados Que eran las visitas Yo hasta Ni No tenía No estaba preparado Ni nada para ir Pero yo No sabía qué Y cuando llegué Y por eso A mí me pareció Como extraño Y fue Y fue una decisión Que me tocó Pensarla mucho ¿Por qué razón? Porque es que Todo lo que yo he hecho Lo he hecho Bajo mi concepto Bajo el concepto De la responsabilidad Que no hay que tener Cuando se compromete algo Y cuando yo fui a la cárcel A visitarlo Pues usted me salió Con ese cuento De que sí Que usted tenía Como candidato Me tenía como candidato Para que Para que le cubriera La espalda En la alcaldía La verdad es que yo Tengo que pensar mucho Porque Esa sí era una cosa En ese momento Para mí Pues de Muy Muy vuelo Demasiado alto Como para Para que una responsabilidad De la cual Yo no tenía Ningún conocimiento Mire yo En ese momento El único conocimiento De De administración pública Era que había sido Vicepresidente Y presidente Del consejo Municipal De planeación Era lo único Que yo sabía De eso Lo demás Pues todos los trabajos Que nosotros hicimos Tanto en el INCREDE Cuando usted era Director del INCREDE Y yo presidente De la Casa de la Cultura O los trabajos Que hicimos en la Parabólica Cuando creamos Nosotros fuimos Cofundadores De la Corporación Parabólica De Quinchilla Eran los únicos Trabajos Pero directamente Que administrar un municipio Y en esa época Tan difícil Pues eso Le tocaba a uno Analizarlo mucho La verdad Jairo Que cuando se toman Esas decisiones Porque además Ya estamos hablando Del 2003 ¿Cierto? 2003 2003 Que ya estamos hablando De más de 18 años Estaba yo con 40 años Y tomar una decisión Y más en esas En ese momento En un momento Donde Donde era la Operación Libertad ¿Cierto? Donde Se estaban violando Todos los derechos humanos En nuestro municipio Y tener alguien Que cubriera Esa responsabilidad No era fácil Habrían muchos Abanicos Muchas personas Que de pronto Cercanas Que estaban En los puestos De dirección Pero era Era el momento Una persona Mesurada Pausada Que supiera afrontar Esas dificultades Que habían en ese momento Y que Y volviera A coger a quinchía Entonces no era cualquier persona Jairo Que liderara ese proceso Y de verdad Que le agradezco Porque habían que Que muy bien lo hizo En esos casi dos años Diecinueve meses Que estuviste En la alcaldía Y que Realmente logramos Luego de salir Recuerdos Frutos De esa labor Que usted hizo Porque quedaron Unas buenas finanzas Municipales Se hizo una buena inversión No hubo Ningunas dificultades Con respecto a IAS Ninguna de esas cosas Y logramos Sacar adelante Y lograste pagar Un favorcito En la cumbre Porque hiciste Allá en la cumbre La ayudaste a la escuela ¿Cierto? Y entonces Y muchas cositas Pavimentación Y muchas cosas Que se hicieron Y que el municipio Muy bien Entonces Y más con esos Lazos de amistad Porque lo conocemos Y más esa Esa parte que vos decías De compromiso Lealtad Y sobre Y mucha responsabilidad Y sobre todo Transparencia Entonces Se logró cumplir eso Jairo Y te lo agradezco Porque Logramos Terminar Y luego Que salí De la casa Y logramos Terminar El periodo Y eso nos dio Para que más adelante Volviera a ser alcalde Y en mi caso Que tuviera que pagar Una multa Pero bueno La verdad es que Son compromisos Como le digo Muy difíciles de tomar Por las circunstancias Primero Desconocimiento De algunos temas Segundo La situación De violencia En Quinquinchilla Estaba en ese momento Tercero Esa violencia Lo que había provocado Digamos Llevarse Toda esta gente Para la cárcel Detenidos Gente muy importante Del municipio El alcalde Que estaba en ese momento El alcalde Electo Concejales Realmente fue complicado Muy difícil Es la época más difícil Que vivida Claro Y sobre todo La estigmatización De toda la comunidad De Quinquilla Yo le digo Jorge Que en esos consejos Comunitarios En la cual yo asistí En esa época Tanto en Pereira Como en En Armenia En varias ocasiones Y Manizales Cuando uno iba a hablar A tocar ese tema Lo primero que decían Era para eso Por eso Le hemos Cogido A todos Sus delincuentes Del municipio De Quinquilla Y quedaba uno Únicamente Con la estigmatización Eso no fue Demasiado complicado Y fuera eso Que Bueno Después surgen Otras cosas También Como el tema Del paramilitarismo No Complicada la situación Pero bueno Logramos Y otra cosa Que tiene uno que ver Es que El consejo Ejercía mucha presión Respecto a que A que pues Se estaban demorando Para salir Y se requerían Hacer horas Y entonces La presión era Que había que hacer Un préstamo Para Y yo sin embargo Lo que trataba Era antes de pagar El crédito Que había Para que cuando usted Saliera Pues pudiera Hacer Y desarrollar El plan De gobierno Que usted Haya planteado Y eso realmente Es lo que tratamos De hacer E hicimos Entonces Pues en ese sentido Uno queda satisfecho Por la labor Que pudo haber hecho Pudo haber hecho Más Pero es que La verdad Es que La situación Y yo Y Jorge Créame Que El conocimiento Que yo tengo Político El nacimiento De eso Es el sindicalismo Porque yo fui maestro Fui sindicalista Fui a la mesa directiva En un momentico Vamos a hablar De la parte sindical Que para nosotros Es supremamente Importante En su vida Y vamos a unos Mensajes comerciales Y volvemos Y volvemos En unos Segundos Este es El personaje De la semana En Lice Net TV No te desconectes De nuestra programación Ya regresamos Lice Punto Net TV La fibra Que conecta Tu mundo Todos los fines De semana Son diferentes Porque hay Películas Para toda la Familia ¿Están seguros? Películas De impacto En Lice Punto Net TV La fibra Que conecta Tu mundo Wow Que loco ¿No? Un mundo De aventura Y conocimiento Te espera Acompáñanos A vivir Esta experiencia Documentales Documentales Al extremo Lice Punto Net TV La fibra Que conecta Tu mundo Conoce Conoce Descubre 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 Vive Y conéctate Con algo Sorprendente Documentales Al extremo En Lice Punto Net TV La fibra Que conecta Tu mundo Seguimos viendo Lice Punto Net TV La fibra Que conecta Tu mundo Seguimos viendo El personaje De la semana En Lice Net TV Cuando un amigo Se va Seguimos con nuestro Personaje De la semana Licenciado Jairo Darío Ospina Jairo La mayor parte De los educadores Terminan su ciclo Se pensionan Se retiran Pero usted siguió Haciéndose la labor Comunitaria A través del Consejo Municipal ¿Cuál es esa experiencia? A ver Todas las cosas Que le llegan a uno Pues como que va saliendo De un momento a otro Y por algunas razones En la política Yo si he venido trabajando Hace mucho tiempo Inclusive yo puedo decir Que a usted lo ha acompañado En todos los procesos políticos Así nos Así nos Chamusquen Y seguimos Bueno Seguimos adelante Pero Pero fundamentalmente Yo vengo de la cuna liberal Porque mi papá Acompañaba Toda la vida Acompañó a Gilberto Cano A Bolívar Entonces a raíz de eso Nosotros también acompañamos A Gilberto Cano En el momento En que estuvo Una dificultad muy grande Que cuando lo tuvieron Entonces nosotros Con Ricardo Vázquez Con Gustavo Taborda Tomamos la bandera De Gilberto Y lo sacamos adelante Y lo sacamos adelante Aunque gateando Pero bueno Salió Cuando A la siguiente En la siguiente oportunidad Don Gilberto dijo No, yo ya no voy más Yo me retiro No vuelvo a aspirar Nosotros manejamos Un cuento Que se llamaba Frente Educativo Con Gustavo Taborda Y con Ricardo Y entonces dijimos Bueno Perdimos la representación Que teníamos ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Tomamos la decisión Que buscáramos A alguien Que cubriera ese espacio Y pues como Más de manos Estaba yo Entonces por ahí Cerquita Y ya pensionado Y ya pensionado Ya quedaba haciendo nada Durmiendo en la casa El que Puede hacer Esa labor Es usted Entonces En esa oportunidad Ya era muy tarde Estábamos en una campaña Cuando la primera vez Nebrillo Vinasco estaba Con el partido De la U En campaña Ya el partido Liberal había cerrado Listas Ya no había cupo Entonces Nosotros le pedimos Le dijimos A Nebrillo Que nos abría un espacio Y así fue Se abrió un espacio Para el consejo Y en esa oportunidad Pues llegué En el 2012 Al consejo municipal Desafortunadamente Uno lo que quiere hacer Es dentro del consejo Hacer una labor Para bien de las comunidades A fin y a cabo Pues a mí Todas las actividades Que yo he realizado Lo he realizado Siempre buscando Cómo ayudar Ayudar a los demás Pero no pudimos hacerlo Porque pues el alcalde Que ganó nuestra oportunidad Pues no era De nuestro resorte político Y la verdad Pues no pudimos Hacer mayor cosa Con relación a la comunidad Pero esa fue la manera Como llegamos Digamos al consejo A seguir trabajando Por la comunidad Aunque yo diría Que uno por ellas Trabaja dentro o fuera Porque todo está Dentro del corazón de uno Y creo que Yo desde inclusive Desde que estaban Como docente Y posteriormente Cuando fui Coordinador De académico Disciplinario Del colegio Señoras de los Dolores Que fue donde yo Renuncié A mucha gente Pues tuve la oportunidad De ayudar En el tema educativo Porque es que Ahí es donde se ve La pobreza Sí, correcto Jairo Igualmente Vuelves al consejo Sí Hubo un espacio De 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 reflexión De descanso De descanso Y la verdad Es que yo me equivoqué Porque yo creí Que usted no iba a ganar Y de otra que diga No Hubiera tenido un amigo allá Para que me hubiera ayudado Pero Pero No fue posible Y esta vez Esta vez Precisamente Porque como la campaña Que yo había iniciado En el partido de la U Era con Ebridio Pues Y él me solicitó Que pues Que haya que fortalecer Las listas Para que él Pues tuviera la oportunidad De llegar Entonces Por eso Uri me presenté Más Más que todo Para fortalecer La lista de Ebridio Y que pudiera Llegar a la alcaldía Tampoco pudimos Pero bueno Ahí estamos trabajando Hay que esperar Que llegue un amigo En la otra Ahí sí unas piedras A usted le gusta Es cuando los amigos No ganan Sí Yo la próxima No pero no Pero eso tiene también Otra razón de ser Jorge Porque uno no aspira Nuevamente Es que Yo hace mucho tiempo He dicho De que la juventud Tiene que coger Estos espacios Que mientras La juventud Habla de que De que es que Ustedes no han hecho nada Pues yo lo que creo Que es la oportunidad Que ellos entren A hacer Y creo que Como decía Por allá Como decía Jaime Garzón Por allá La universidad Los estudiantes Si ustedes Los jóvenes No toman No toman El poder Ahorita Nadie va a hacer Nada por ustedes Entonces yo creo Que nosotros Tenemos ya que ir Dejando el espacio Para que otras personas Muy buenas Que existan en Quinchilla Con muchas capacidades Y con muchos deseos De sacar a Quinchilla Adelante Pues puedan lograrlo Yo creo que eso Es lo que tenemos que hacer Apoyando eso sí Y seguiremos haciendo En cualquier política Es algo en la cual Lo llevan a la sangre Y nunca se le va a quitar Para que muchos jóvenes Todavía tienen la teoría De no votar Jairo Es desordenado Y vote o no vote Van a Se van a elegir Congresistas Se van a elegir Gobernadores Alcaldes Concejales Diputados Entonces Es votar Es salir masivamente A votar Por el candidato De sus preferencias Ese es el concepto Jorge que debe tener El joven hoy en día Es que Los gobiernos Los elegimos Somos nosotros Los malos gobiernos Los elegimos nosotros Por lo tanto Si nosotros Elegimos malos gobiernos ¿Por qué criticamos A esos malos gobiernos Si los hemos elegido? Pero si no lo hemos No hemos salido A votar Pues peor Todavía Porque no hay Razón para yo Criticar algo En la cual yo no sigo Participando Entonces yo lo que creo Es que los jóvenes Tienen que salir En esta oportunidad A que este estado De cosas se cambie Sí totalmente Jairo Porque se han tenido Las oportunidades Cuando salimos a votar Por la paz No perdimos ¿Qué faltó Que saliera a votar? La juventud saliera A respaldar la paz Cuando votamos Por la consulta Anticorrupción Perdimos Imaginen La consulta Anticorrupción Y se perdió Claro Y no vamos a hablar De a quienes hemos elegido ¿Cierto? No Porque también Igualmente ha pasado De lado y lado La verdad es que Ese es un criterio Que deben manejar Los jóvenes Hoy en día Y es que Y en eso También hay que hacer Claridad Y es que no es Que el joven Se meta a la política Para hacer la política A los viejos No, no, no Al contrario Los jóvenes Deben de meterse A la política Para cambiar Los conceptos Que ellos manejan Y que dicen Que están mal hechos Entonces Para tratar de cambiar El curso de las cosas Completamente Jairo De tu vida Nos faltó algo Que es muy importante En tu vida Que es la parte sindical Sí Jorge Yo he dicho En muchos espacios Que Digamos El conocimiento Político Que tengo Lo tengo De la parte Sindical Y cooperativa Porque Como docente Desde que yo Inicie la docencia Me inscribí En el sindicato Considerando Que este Es una Agrupación Una gremiación Que busca El beneficio Del docente Para mejorar Su nivel de vida Lo mismo Que la cooperativa Entonces Allí Digamos Que están Mis conceptos De tipo Político Que a veces Una cosa Es lo que uno Ve y vive En medio Del sindicalismo Y otra cosa Es lo que uno Ve y vive En medio O fuera Del sindicalismo Porque yo Afortunadamente Todas esas dos Percepciones Fui sindicalista Y de esos sindicalistas De gritar De vociferar En las calles Etcétera Etcétera Y posteriormente Salir de ese campo De protesta Que me parece importante Para el logro De muchas De muchas cosas Que el ministerio Inclusive Hoy en día Ha logrado Y después pasar A un campo Distinto Diferente Administrativo Primero mirar Las cosas Desde esta barrera Para después Estar allá metido Entonces son dos Conceptos En los cuales Uno tiene ya Un criterio De lo que es La parte Política Lo que es La parte Sindical Y la parte Administrativa Porque hay que estar Jairo En las dos Para uno poder saber E interpretar Conocerlas E interpretar Por eso Jorge Cuando hoy escucha Lo que estamos Escuchando En esta Difícil situación Que está Atravesando Colombia Pues uno tiene Claridad En lo que Está ocurriendo Y tiene claridad Precisamente Por los conceptos Que uno tiene Que uno ha manejado En el pasado Si porque La experiencia Jairo Y es que Desde la calentura Ya vemos nosotros Mucha gente sale A quemar peajes A quemar Negocios A tantas cosas Pero Que viene después Cierto Que se viene después Porque las protestas Son necesarias Las grandes Logros A nivel Mundial Han sido Por la protesta Cierto Pero Pero también Hay que tener cuidado Nos pasó con Los usuarios campesinos Mi papá Vinieron como al año Por él Lo metieron Dos años Lo iban a matar Mataron un poco A gente en Quinchía Entonces uno Se le da temor Y hemos vivido eso Entonces hoy Cuando vemos Muchos jóvenes Desaparecidos Que están desaparecidos En el país Entonces uno también Le da temor Y cuando empiezan Las fiscalías Y todo el mundo A judicializar Uno también le da temor De muchas personas Que Unos pues que sí Hicieron vandalismo Cierto Pero hay otras personas Que fueron un referente De unas marchas pacíficas Y unas protestas sociales Jorge Quinchía Y eso Es una historia triste Quinchía Y del sector educativo Quinchía Creo que En el departamento El sector mismo De la manifestación De la manifestación Pues uno se exalta Y puede cometer Algunos errores Pero esto es Bien en la represalia Aquí desde que iniciamos Digamos desde que se inició La violencia Con los docentes Todos sindicalistas Desde que empezó Con Arbay Muriel Digamos hasta lo que Al final Pasando por Jaime Gómez Pasando por Alberto Caray Pasando por Alberto Bernal Pasando por Inclusive de la misma violencia De Alfredo Loaiza Etcétera, etcétera Eso es resultado de qué Pues resultado de esas situaciones Que se presentaron Por eso a uno le duele Cuando hoy en día Escucha diciéndonos Que ustedes no hicieron nada Por nosotros Y nos dejaron esto ¿Cuántos muertos hemos puesto? ¿Cuántos muertos hemos puesto? Quinchía ¿Cuántos muertos docentes? Porque no estoy referenciando Los demás muertos de Quinchía No En el tema de ausencia Y en el tema sindical Entonces Ahí aprendí yo mucho Aprendí realmente a conocer La esencia del docente como tal Cuando siente ira Cuando siente rabia Cuando se siente atropellado Y la manera Y la única manera de protestar La única manera de hacerse sentir Es protestando Y a uno Y uno muchas veces cuando Escucha No es que es la única manera Que nos escuchen Y es verdad Mire Hoy en día El Comando Nacional de Paro Por ejemplo Por mencionar algo de ese tema Presentó un pliego de peticiones En el año pasado Y no le hicieron caso Ni que ya lo llamaron Que tuvieron que hacer Para que le hicieran caso Protestar Y entonces Y ahorita que se está saliendo Todo esto de las manos Ahí es cuando Cuando vemos la necesidad Que se tuvo de haberse llamado A negociar en esa época Es mejor Dialogar a tiempo Claro Dialogar a tiempo Y no esperar que el país Se hubiera incendiado Como está en la actualidad Claro Jairo Ya para matar Con Jairo También podemos quedar Mucho rato El mejor consejo Que usted recibe A sus padres Yo creo que Que al comienzo Yo dije una cosa Y es que Bueno Para mí La mejor educación Es el ejemplo Porque uno aprende Uno aprende No solamente Con lo que escucha ¿Cierto? Sino Y con lo que ve Sino con lo que En su entorno Observa Se desarrolla Yo de mis padres Tengo que hablar De una cosa Para mí fundamental La transparencia La transparencia Mire Yo quiero decirle De Jorge una cosa Y no voy a criticar A ningún hogar A ninguna persona Por esto Pero En mi casa La palabra Masoes Que yo le escuché A mi papá Fue este bellaco Fue la palabra Masoes Mi mamá nunca Utilizó una mano Una mala expresión Yo igualmente Tampoco Pero yo puedo decir Que en mi casa En mi hogar En mi hogar Mis hijos Nunca me han escuchado Una mala expresión Yo lo hago En la calle Eso charlando Porque tampoco insulta a nadie Entre otras cosas Yo soy más bien De Yo soy más bien De almerado Yo soy más bien De concertación De pensar Yo soy más bien De actuar A través de la razón Que no dejárseme Llevar de corazón Entonces Inclusive En la política Muchos me dicen No es que usted Ustedes Y no es que uno sea De pronto Como que le digan A uno que usted es tibio Tibio Que susto Esa palabra Hombre por Dios Sino que más bien Yo analizo muy bien Las cosas Antes de tomar Una decisión Porque a veces Porque a veces Se equivoca uno Cuando lo toma Aceleradamente Entonces Pero Pero la verdad Yo nunca insulto a nadie Yo Bueno eso se llama educación Yo nunca maltrato Ni verbal Ni físicamente A nadie Pero eso lo hice Lo recogí De mi hogar Además porque Ha sido referente Usted sindical Ha sido muy consultado Y en el consejo Con mayor razón Una consulta Constante allá De todos Hacia Hacia los proyectos Hacia que se hagan bien Las cosas Jairo La última ya Pero que sea la última La última ya Vale la pena Luchar por los demás Esa si es una pregunta Pues interesante Pero a veces Uno no sabe Cómo responderla Por lo siguiente Usted hace Usted hace 999 favores Y la última No fue capaz Y todos esos 999 favores Ya usted no sirve Para nada A veces uno dice A veces uno dice La lucha comunitaria La comunidad Es a veces desagradecida Porque no se No se le agradece Sino normalmente Que usted ayuda Pero cuando usted no puede No lo hace Sin embargo Sin embargo Uno no debe De hacer las cosas Porque alguien le agradezca No Usted debe hacer las cosas Por una razón sencilla En mi caso Yo conocí La pobreza Viví en medio De la pobreza Ahorita que Dios me dio Una gran oportunidad Que Dios me dio Tantas cosas bonitas Por lo menos No de Tener plata Porque no la tengo Pero Pero si De pronto Adelantar un poquito Más la comida Como decimos Pues yo Habiendo conocido La pobreza Pues debo de hacer Debo de hacer Lo mismo con la gente Y eso es lo que yo hago Yo la verdad Y me siento satisfecho Con eso Así mañana no me agradezca No importa Pero yo me siento Satisfecho Con poder Ayudarle a la gente Más que todo Porque precisamente Por eso De donde vengo De donde vengo Y donde estoy Entonces yo creo Que en agradecimiento A eso Y en agradecimiento A Dios Pues uno debe Ayudar a la gente Que en un momento Determinado necesita Estamos invitando A todas las personas Que nos sintonizan Por la ISNET Nuestro canal De televisión Por las redes sociales Por las diferentes aplicaciones A que todos los miércoles A las Siete de la noche Sintonicen nuestro Programa Por Facebook Por la ISNET Nuestro personaje De la semana En este caso Jairo Darío Ospina Ibarra Jairo Muchas gracias Por haber compartido Con nosotros Este a más de Una hora De su vida Personal Y su vida laboral No, gracias a usted Jorge Y pues Me parece un programa Muy interesante Porque como le dije Al comienzo Aquí se está Demostrando Que Pues La que Todas las personas Tenemos un mundo Para Para compartir Una vida Unas experiencias Que son A veces Interesantes O que a veces Otras personas Pueden aprender De esas experiencias Y pues Creo que La mía Aunque muy sencilla Pero Es la misma Digamos Vida de otras personas Que han vivido Igual que Yo Que Que han sentido Las mismas cosas Que han sentido Las mismas dificultades Las mismas necesidades Y los mismos Anhelos Que tenemos Agradecemos a nuestro Invitado del día de hoy A A la empresa Laisnet Por la oportunidad Que nos tiene De Compartir estas memorias De personajes De personajes De De Personajes De municipio Que durante tantos años Han realizado su labor Educativa Social O profesional Igualmente a los camarógrafos A todo el equipo técnico De laisnet Y agradecimiento A todas las personas Que nos Sintonicen Y nos ven Cada ocho días Dios nos los bendiga a todos Este es El personaje De la semana En Laisnet TV No te desconectes De nuestra programación Ya regresamos Lais.net TV La fibra Que conecta Tu mundo Todos Los fines De semana Son diferentes Porque hay Películas Para toda La familia Están seguros Películas De impacto En Lais.net TV La fibra Que conecta Tu mundo Wow Que loco ¿No?